¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Aquí estamos con un nuevo video, nuevo trofeo, nuevo logro Bueno, hoy les traigo el trofeo suplicar ayuda Que consiste en teletransportarte en el mapa classified Cuando estás en última batalla O sea, cuando estás en el piso esperando a ser reanimado Esto se puede hacer muy fácil en solo Aquí, como vemos, yo me voy a dejar matar por el zombie Para que quede en última batalla, que esa es la última batalla Entonces, se dejan matar al lado del teletransporte Y después se arrastran para que el teletransporte se active Y después, cuando se reanimen en el siguiente lugar Donde el teletransporte los haya dejado Ahí les va a salir el trofeo sin ninguna complicación Muy fácil, aquí les dejo la imagen de cuando me salió el trofeo Y bueno, gracias por ver, suscríbete si te gustó, dale like Y déjame en los comentarios el próximo trofeo que te gustaría que suba Y chao